Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida a su canal. Muchas gracias por estar una vez más por acá. Y pues amigas, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, les traigo un video de los químicos que yo utilizo para limpiar la casa, para desinfectar la casa y para, sí, el uso diario, se podría decir, de la limpieza de la casa. Productos que yo les voy a hablar un poquito, que yo les recomiendo porque yo los utilizo, no nada más porque los vi en la tienda, ok, ya se los voy a enseñar, no. Yo tengo mucho tiempo, bueno, algunos tengo mucho tiempo utilizándolos, algunos no. Algunos apenas los voy a probar, pero ya en mi canal de vlog les estaré diciendo si me gustan o no. Y también les voy a estar mostrando lo que utilizo para limpiar mi estufa, para limpiar mis cabinetes, lo que utilizo para el químico para los sillones, lo que utilizo para todo, amigas. Todo, 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 todo lo de la casa les voy a estar mostrando porque ya me han preguntado que que utilizo para los sillones, que utilizo en la cocina, que utilizo en la estufa, que utilizo en el baño. Y pues sí se los he mostrado, pero no les he hecho un video específicamente hablando de los químicos. Así es que sí, quise hacer este video para que cuando me pregunten ya nada más les digo que vengan a ver este video y pues ya busquen el producto que les interese, ¿verdad? Y pues amigas, antes de comenzar con lo del video, quisiera platicar un poquito con ustedes ya que en este canal no les había dado la cara porque pues ustedes saben que los momentos que estamos pasando y todo eso y pues la verdad no sé ni cómo hablarles porque yo sé que es un tiempo muy difícil el que estamos viviendo ahorita y todo lo que está pasando la verdad y pues yo no quiero como hablar de cosas tristes, hablar de cosas feas en el canal. Yo quiero que este canal y el otro de vlog sean positivismo, que sean unos canales que las entretengan, que sean unos canales que se desaburran un poquito conmigo, ¿verdad? Ese es mi propósito de mis videos y pues, y sí, pues no quería tocar tanto tanto ese tema pero pues sí, es muy muy feo lo que está pasando amigas y pues yo de todo corazón les deseo que estén muy muy bien en sus casitas, que todos estén bien, que todos estén, que sus familias estén sanos, que todos estén este, pues bien amigas, bien. Ese es mi mayor deseo para todos ustedes, para todo el mundo, para todas las personas del mundo yo la verdad que, gracias a Dios, nosotros estamos bien, mi esposo, mis niños, mi familia estamos bien, gracias a Dios. Pero pues, sí, espero que también ustedes estén bien, cuídense mucho, les mando un abrazo fuerte, 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 fuerte hasta donde quiera que estén y de verdad que les deseo lo mejor del mundo. Este, no hay de otra más que hacer lo que nos dicen, seguir las reglas, ustedes ya saben todo, pues lo que se tiene que hacer a no salir, si no es necesario, a lavarse las manos cada ratito y lavarse las mínimos 20 segundos. Sí, amigos, ustedes ya saben todo lo que se tiene que hacer, todas las reglas, todo lo que tenemos que seguir. Yo nada más les quería decir que, pues, siento mucho todo lo que está pasando, ¿verdad? Y pues yo también, la verdad que, que pues sí me afecta emocionalmente porque, pues, ustedes saben el trabajo que yo tengo. Y pues sí, amigas, entonces vamos a pasar con lo del video, para no seguir hablando de cosas tristes y negativas. Este, pues sí, vamos a ver lo del video, amigas, les voy a estar mostrando, pues, los químicos que yo utilizo. Principalmente les voy a estar mostrando los que yo utilizo en la cocina, que más que nada son, pues, para lavar la estufa. El que yo siempre he utilizado para la estufa es este de la marca Lysol y este es para limpiar las, la, la, la estufa. Este yo se los recomiendo al 100%, amigas, es súper bueno. Súper, súper bueno. Este nada más se lo pones a toda la estufa, lo dejas actuar ahí en lo que limpias el resto de la cocina. Dejas este químico en la estufa trabajando. Y ya cuando tú regresas, nada más agarras una fibrita de estas. Que estas de acá, amigas, yo las compro en la tienda del dólar. Vienen 10 por solamente un dólar. Y son de esta manera, miren. Así es como se miran. Estas fibras son muy, 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 muy buenas, amigas. Muy buenas. Y no porque cuasen un dólar no funcionan. La verdad que sí, funcionan muy, muy bien. De hecho, acá dice que son muy similares a la S o S. Y este, son muy buenas. Yo se les recomiendo. Estos dos son los que nunca me pueden faltar para yo lavar mi estufa. Y ahorita, como este, amigas, todo lo de la marca Lysol está muy escaso. No lo pueden conseguir muy fácilmente. La verdad, este a mí me gustaba muchísimo. También es de los que matan el 99.9% de virus y bacterias. Y es antibacterial. Así es que este siempre me ha gustado porque ustedes saben que es la cocina. Es donde hacemos los alimentos y todo. Y por eso es que yo siempre había comprado este, amigas. Aparte de que es buenísimo para retirar la grasa y todo. El otro día, yo fui a la tienda de Kim Soopers. Que en otros estados es igual como Kroger, como Food for Less, creo. A HIV. Y no me acuerdo que otros nombres más tienen en otros estados. Pero fui a Kim Soopers y me encontré este de acá. Que es de la marca Johnson. Y también dice que mata el 99.9% de bacterias. Es muy, 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 muy similar a Lysol. Este no lo he utilizado. Voy a ver qué tal funciona. Esta vez que lave mi estufa la voy a estar lavando con este químico de acá. Y ya en mi canal de vlogs. Pues les estaría diciendo si funciona o no. Que por cierto, amigas. No se olviden que tenemos un canal de vlog. Aquí en la parte de arriba les voy a dejar el link directo. Por si gustan pasar a visitarnos por allá. Pues allá los espero. Ok, amigas. También para limpiar lo que es el... ¿Cómo se llama? Como el refrigerador y todo lo que es de metal. ¿Cómo se llamaría? ¿Stanley's? ¿Cómo es? Todo lo del metal. De la cocina. Es este que utilizo. Este es de la marca Magic. Y este yo lo compro en Rose. Lo compro en Burlington. En TJ Maxx. En todas esas tiendas. Ahí siempre lo tienen. Y ahí es súper económico. $3.99 este bote grande. Está súper, súper bueno. Que por cierto, ya casi no tengo, amigas. Ya me urge que abran las tiendas. Porque pues ya casi no tengo. Y en Walmart y otras tiendas está un poquito más caro. Pero también lo puedo conseguir. Y también, amigas. Ahora nos vamos con los productos que utilizo en el baño. En el baño, siempre, siempre, siempre utilizamos este. Para lavar el baño, siempre utilizamos este. Pero ahorita estamos utilizando este de la marca Lysol. Que dice que mata el 99.9% de gérmenes y bacterias también. Virus y todo eso. Eso es buenísimo. De hecho, este también lo utilizo, amigas. Para cuando regreso a trabajar. Le pongo en los zapatos, en la parte de abajo. Este se lo pongo abajo para que desinfecte muy bien, pues, los zapatos. Y funciona muy bien, amigas. A mí me encantó este. Y este de acá son los que utilizamos ahorita. Para el baño. Para limpiar los espejos. Les recomiendo este a 100% recomendado, amigas. Este de acá es un glass cleaner. Y este yo lo compro también en... Al igual que este, yo los compro en Sam's por paquete grande. Y cuesta como 10 dólares el paquete, creo. Y trae como 4 botes. Así que conviene muchísimo comprarlo en Sam's. Y este, la verdad que para limpieza de los espejos. Se los recomiendo muchísimo, amigas. Muchísimo. Lo consiguen en cualquier tienda. No necesariamente en Sam's. En cualquier tienda lo pueden conseguir. 100% recomendado. También, amigas. Para limpiar la madera. Todo lo que es las sillas. Ustedes saben que aquí en la casa, pues las sillas. El gabinete chino. Y otras cositas son de madera. Nosotros utilizamos... Ups. Nosotros utilizamos este de acá. Que este es un furniture polish. Y es de olor naranja. Este de acá yo siempre lo compro en la tienda del dólar, amigas. Es igual que si lo compras en la tienda de Walmart y otras tiendas. Es exactamente el mismo. Hace el mismo trabajo que el otro, el más caro. Y este por un dólar está excelente. En Dollar Tree lo compramos este. Ok. Ahora, para... También me han preguntado. Marta, ¿qué es lo que le pones a tus sillones? Porque siempre que limpio... Hago limpieza profunda en la casa. Limpiamos los sillones y quedan como nuevos. Como que si... Apenitas los acabamos de comprar. Y para eso, les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este de aquí. Miren. Es así como se mira el bote. Y pues este. Y pues este de acá lo pueden conseguir en Rose. En DJ Maxx. En Burlington. En cualquiera de esas tiendas. Igual, $3.99 solamente me cuesta. Es buenísimo, amigas. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este nada más se lo echas así en el sillón. Y este, lo limpias con una esponjita. Le vas pasando una esponjita. Y quedan como si fueran nuevos. Como si te acaban de llegar de la tienda. Y antes de usar ese. O cuando no tengo ese. Utilizo este de acá también. Que este sí es bueno. Pero el otro es mucho mejor. Muchísimo mejor. Pero también este les puede funcionar. En caso de que no puedan conseguir el que ya les mostré anteriormente. Y también este. Lo consiguen ahí en Rose, Burlington, Marshall. Todas esas tiendas. Y por $3.99 solamente. Ok, amigas. Ahora, como ahorita estamos con esto de las bacterias. El virus y todo esto. Que estamos previniendo muchísimo. Y pues también ustedes saben. Pues como les digo. El tipo de trabajo que yo tengo. Yo tomo medidas extremas. Yo siempre me la paso desinfectando la casa. Limpiando. Lavándonos las manos. Limpiando, desinfectando las manías de las puertas. Los controles. O sea, todo me la paso desinfectando. Bueno, antes de eso, amigas. Les voy a mostrar este otro químico. Que también me han preguntado muchísimo por este. Este es el que yo utilizo para limpiar los gabinetes. Para limpiar todos los gabinetes de la cocina. Este es buenísimo. Les da un brillo excelente. Y este también lo compré en Burlington, Marshall. Esas tiendas. Y por $3.99 solamente. Este de hecho lo compré en TJ Maxx. Y aquí dice que me costó $3.99. Así es que este es súper recomendado. También, amigas. Tengo años. Todos los productos anteriores. Casi la mayoría. Tengo años utilizando estos productos. La verdad. Y se los recomiendo al 100%. Lo único nuevo. Pues son estos dos. Ok. Pero de ahí para allá. Todos los demás. Tengo años utilizándolos. Y se los recomiendo al 100%. También este. Es muy importante tenerlo en casa, amigas. De este Clorox. Y también asegúrense. Que aquí tenga Kills. Que mata el 99.9% de gérmenes. Este de acá se los recomiendo muchísimo. También que lo tengan en casa. Ahorita es muy difícil conseguirlo. Pero si lo consiguen. Agárrenlo. Esto es muy, muy, muy bueno. Amigas. Ahorita. Es muy bueno que lo tengan en casa. De hecho. Cuando yo voy a comprar la comida. Yo tengo. Como que un. Un contenedor. Y le pongo un poquito. De cloro al agua. Y con un trapito. Limpio todo lo que compro. Todo, todo, toda la comida. Bueno. Todo lo que es en bote. Todo lo que es. Este. Que se tiene que desinfectar. Limpiar con el cloro, agua y un trapito. Con esto nada más limpio mis comidas. Mis cosas que compro en el supermercado. Y pues ya obviamente la verdura. Pues esa la lavo con agua y jabón solamente. Ok. No cloro. Y también amigas. Para limpiar la mesa. Para limpiar la cocina. Todo arriba. En la cocina. A mi me gusta desinfectar. Luego cuando ya terminé de limpiar todo muy bien. Me gusta poner este. Que es de la marca de Lysol. Y este también mata el 99.9% de bacterias. Y este lo conseguí en la tienda del dólar. De Family Dollar. Por creo que 3.99 me costó. La verdad no me acuerdo cuánto me costó este. Y ya casi tengo nada. Ya casi se me está terminando. Ese se los recomiendo muchísimo amigas. También para desinfectar muy bien su casita. Y el otro día que fui. A la tienda del dólar. Dollar Tree. Me encontré. Este de acá también. Que es de la marca de Lysol. Y este dice que. Lo puedo. Este botito que es de. 10 onzas. Se lo puedo poner a 5 galones. Y es suficiente. Si me entienden. Como que 5 galones de agua. Y este botito. Y. Hace su trabajo muy muy bien. Supuestamente. Es lo que dice aquí. Y este. Esos son los de la tienda del dólar. Ok. Solamente un dólar me costó. Y también. Este de la marca Lysol. Es muy similar al que les enseñé anteriormente. Este también. A veces que voy a las tiendas amigas. Me encuentro uno y me lo traigo. Me encuentro uno y me lo traigo. A veces no hay. Y cuando hay aprovecho. Me los traigo. Porque pues. Si yo como les digo. Pues me la paso aquí. Desinfectando la casa. Y pues me gusta tener siempre. Extras productos. Por cualquier cosa. Uno nunca sabe. Yo tengo años. De otra cosa amigas. Ok. Yo tengo años. 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 Que yo siempre me gusta tener cosas almacenadas. Yo soy de las personas. Que almaceno muchos productos. No por. Por tener muchos. Sino que. Porque yo a veces. No tengo tiempo. De salir a comprar. Como siempre. Gracias a Dios. Siempre había estado trabajando. 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 Y entre los juegos de los niños. Los partidos. La escuela. Este. Prácticas. Y toda esa cosa. Yo siempre me la mantengo ocupada. Me la mantenía ocupada. Me mantenía ocupada. Así es que. No tenía mucho tiempo. De ir a las tiendas. Como semanalmente. O quincenalmente. No podía. Yo siempre voy a las tiendas. Casi cada mes. Cada dos meses. Y es por eso. Que yo. Siempre tengo. Mucha comida almacenada. O muchos productos. Extras. Por lo mismo. Porque no voy a las tiendas. Muy seguido. Y cuando voy. Pues es que aprovecho. Y traigo mucho. Si me entienden. No es porque tengo. Demasiados. Botes. Ahí almacenados. Nomás al puro loco. No amigas. No. Este. Como les decía. Es de la marca Lys. O también. Este ya lo pueden conseguir. Ya he visto varios de estos. En las tiendas. Antes de este. Encontré este de acá. Miren. Porque a mí el que más me gusta. Es este. Y este. Estos dos. Son los que más me gustan. Pero. Como no había encontrado. Antes de encontrarme eso. Me había comprado. Este de aquí. Y este es de la marca Kroger. Que es prácticamente. Lo mismo que esto. Pero este es más económico. Porque es de la marca Dave Kroger. Y este igual. Que mata a bacterias. Es antibacterial. Y este es. De hecho este es más grande. Que el otro. De la marca Lys. Que es. 22 onzas. Y este es 32 onzas. Así es que este es más grande. Y creo que es más económico. Que el de Lys. Así es que. Si. Cualquiera de los dos funciona. También. Este otro. Que también ya casi. Ya no tengo nada. Me lo encontré. También. Antes de conseguir. Los que a mí me gustan. Me había encontrado este. En Walgreens. Y este me costó. Como 4 o 5 dólares. Es igual. También. Antibacterial. Y. Este. Tiene 32 onzas. Igual. Como les digo. Se lo conseguí en Walgreens. Cuando apenas comenzó. Todo esto. Que estamos viviendo ahorita. Y también. Apenitas. 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 Me encontré este. Que también. Prácticamente. Es lo mismo. Amigas. Es Lysol. Y también. Es este antibacterial. Y es para limpiar. Desinfectar. Cualquier superficie. Todos estos. Que les estoy mostrando ahorita. Son para limpiar. Cualquier superficie. Es multiuso. Es para utilizarlo. Donde ustedes quieran. Y este. Y si. Siempre me ha gustado tenerlos. Y este. Amigas. Y si. Estos. Como les digo. Todos estos. Hacen la misma función. Cualquiera que encuentren. Es excelente. Es muy muy bien. Es muy bueno. Tenerlo. Comprarlo. Si lo encuentran en la casa. En la tienda. Cualquiera. Se los recomiendo. Para desinfectar. Amigas. Ok. Ahora. Y ahora amigas. Ya por último. Vámonos con lo que. Lo que utilizo. Para limpiar el piso. A mi primero. Me gusta. Limpiar el piso. Darle una. Una trapeada. Con este cloro. El que mata las bacterias. Este. El antibacterial. Primero lo. Lo trapeo con este. Y después. Le pongo. Puedo utilizar. Este de Mr. Clean. Este de acá. También. Si no le pongo de este. Me gusta. Ya cuando. Primero lo trapeo con aquel. Ok. Ya después. Cuando le doy la segunda pasada. Cambio el agua. Y le pongo Mr. Clean. O si no le pongo. Este es mi favorito. De todos los tiempos. Este siempre. Compro el bote grande. En Sam's. Y ya nada más. Voy rellenando este bote pequeñito. Pero este siempre lo he utilizado. Lo único que este. No es antibacterial. El fabuloso. Pero me encanta el olor. Me encanta muchísimo. Y siempre lo utilizo. Ahorita. A veces si. A veces no lo utilizo. Pero. Este se me encanta. Este siempre lo tengo aquí en casa. También el otro día. Me encontré este de Pine Sol. Que también este a veces lo utilizo. Para limpiar el piso. Este también es antibacterial. Es súper. Huele súper rico. También me gusta como huele este. Es muy. Muy similar. Yo creo que al pinol. Tal vez. Pero este se llama Pine Sol. Ok. Y. También. Este. Me gusta tener este tipo de toallitas. Amigas. Este tipo de toallitas. Gracias a Dios. Que yo tenía un paquete grande. De Sam's. Que vienen. Creo que como cinco. Cinco botitos de estos. Estaban como en diez. Doce dólares. Y gracias a Dios. Que yo tenía. De hecho. Todavía tengo como dos. Am. De estos. Porque. Si. Apenas los acabo de comprar. Casi. Y tenía varios. Y este. De hecho. En la lavandería. Siempre tengo ahí mis químicos. Y yo no sabía que tenía. Porque tenía. Si se acuerdan. Pues como tenía yo. En mi lavandería anteriormente. Y este. Ahorita que estuvimos. Remodelando la lavandería. Salieron otros dos botes de estos. Así es que tengo. Yo pensé que ya no tenía. Y ahorita tengo dos. Creo que dos o tres botes. Tengo. Pero si amigas. Estoy bien contenta. Porque encontré. Parece que encontré un tesoro. Y este amigas. Otra cosa. Que es súper importante. También tener en casa. Yo sé que es súper difícil. Conseguirlo. Pero es el. Hand sanitizer. Este de acá. Apenas. Apenitas. Lo acabamos de conseguir. Allí en King Super. También. Estaban. Creo que cinco. Noventa y nueve. Y solamente pudimos conseguir. Dos botellas. No pudimos. A conseguir más de eso. También. Amigas. Lo que estamos. Esto es como quien dice. Lo nuevo. Todo lo antibacterial. Son productos nuevos. Que he estado agregando. Pues a la casa. Ahorita que pues. En estos tiempos que estamos. Tenemos que utilizar. Y ahorita ya prácticamente. Todo lo que utilicemos. Que sea antibacterial. También me conseguí. Este jabón. Para lavar las manos. Antibacterial. Que este también es de la marca Kroger. Y también me costó. Como cinco dólares. Allí en King Super. Y este. Y si. Este también. Yo creo que. Es bueno. No sé. La verdad. Es la primera vez que lo compro. De hecho. Este está nuevo. Porque pues ahorita. En los baños. Y en todos los. Los vasitos de jabón. Que tengo alrededor de la casa. Están llenos. Pero cuando se me termine. Voy a. Vamos a utilizar. Este de acá. Amigas. También muy importante. Se me pasaba. Mencionarles. Que para lavar los trastes. Yo utilizo. Este. Este jabón. Que es. Súper. Súper. Buenísimo. Este yo lo compro en Sam's. A veces lo encuentro. Que está en especial. Por solamente seis dólares. Y es cuando yo aprovecho. Y me traigo hasta dos. Tres botes. Pero si este es. Súper. 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 Recomendado. Amigas. Se los recomiendo al cien por ciento. Corta la grasa. Limpia muy bien los trastes. Y este. Si es muy muy bueno. Este jabón. Y también. Si tienen niños. Que hacen deporte. Como los míos. Eh. Que se ensucian bastante. Ensucian la ropa. Y todo. Este químico de acá. Es para quitar manchas. Este también lo compro en Sam's. Súper bueno amigas. Se los recomiendo también. Miren. Quita muy muy bien las manchas. Es muy bueno. Creo que el bote cuesta como diez dólares. Y este. Y el bote es bien grande. Este es nada más para irlo rellenando. Este que les estoy mostrando. Pero el otro bote. Donde viene el químico. Es súper grande. Y pues ya nada más lo vas rellenando. Y si nada más esto les quería. Y pues si amigas. Creo que todos estos son los productos. Que yo utilizo aquí en casa. Creo que ya son todos los que utilizo. La verdad no sé. Oh pues solamente también falta lo que utilizo. El jabón para lavar la ropa. Y pues el downy. ¿Verdad? Y es todo. Es todo lo que utilizo en químicos aquí en casa. Yo sé que van a decir tal vez. Que son demasiados químicos. Que no es bueno utilizarlo. Y que no sé qué. O algo. Negativo. Pero amigas. Créanme que. Como les vuelvo a repetir. Por el trabajo. Yo tengo que desinfectar muy bien la casa. Tengo que desinfectarme muy bien yo. Mi casa. Todo. La cocina. Tiene que estar siempre bien desinfectada. Yo cuando salgo. Tengo que ir 100% limpio. O sea que. Yo sé que mi ambiente. Mi casa. Donde yo estoy. Que sea un lugar seguro. Porque yo trabajo. Y no quiero enfermar a las personas. Donde yo trabajo. O sea. Si me entienden. Es un. Tengo que. Tomar medidas. Bien. Tengo que hacer las cosas. Bien. Por mí. Y por mi trabajo. Y este. Pues si amigas. Como les digo. Esto es todo. Lo que yo utilizo. Les estoy. Diciendo totalmente. La verdad. Yo no estoy poniendo nada de más. Nada de menos. Es todo. Lo que utilizo al 100%. Se los estoy mostrando. Por si les interesa algo. O tenían duda. De algún producto. De si comprarlo o no. Si vale la pena o no. Esos productos de acá. Yo se los recomiendo. Todos. Al 100%. Todos. Todos. Si gastan en un producto de estos. Yo sé que no va a ser un dinero tirado a la basura. Porque pues. Yo ya los he utilizado. Menos. Como les digo. Este de acá. Que este si. Yo no lo he utilizado. Apenas. Voy a ver. Como funciona. Voy a. A lavar mi estufa. Y ya si me funciona. Muy bien. Como. Y pues bueno amigas. Entonces. Esto ha sido todo por este video. Ojalá que les haya gustado muchísimo. No olviden en suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Comparten el video. Si les gustó. Comenten en la parte de abajo. Pues cualquier duda. Cualquier pregunta. También no se olviden. Que tenemos el canal de vlogs. Este. Ya las espero. Si gusta pasar a visitarnos por allá. Y este. Pues si amigas. Entonces conmigo será. Hasta la próxima. Bye.